de md5 es md5 está roto de estas tres características que hablamos de la de la como se llama de la primagen la segunda primagen y la colisión la única característica que está rota de md5 es la colisión como tal va lo único que lo único que está roto es es muy fácil generar colisiones para md5 entonces un random una persona cualquiera puede agarrar y con el suficiente poder de cómputo generar por ahí dos valores que generen el mismo hash para md5 no eso es lo que está roto y luego md5 también está un poquito roto para un cristalista serio está muy eso es como grave pero para los seres humanos de pie no es tan grave que es un hash debe de de ofrecerte una seguridad de de para encontrar la primagen de 2 al de 2 a la n no que quiere decir eso dijimos que lo voy a presentar otra vez antes de de pasarles enseñarles lo de el código entonces esta es la primagen no vamos a compartir aquí está entonces este este es el problema de la primagen no dado un una un valor hasheado tienes que encontrar un m que te dé el que te dé ese hash no imagínate que te doy ese ese problema y van resolver no tienes disponible la función de hashing por ejemplo md5 y tienes disponible el hash como la harías tú para encontrar un valor m que te dé ese hash un ataque de diccionario fuerza bruta fuerza bruta exactamente ese es la única o sea un hash seguro te garantiza que esa es la única forma de atacar ese hash no y cuánto tardaría en promedio un ataque de fuerza bruta en este caso tardaría 2 a la 128 operaciones no que es un tiempo este impráctico no es un tiempo que si tuvieras el poder de cómputo suficiente y este tiempo infinito pues en algún punto tu ataque va a ser exitoso no pero 2 a la 128 es mucho más del de la edad del universo no jajaja entonces este ese ataque es imposible de llevar a cabo al éxito con nuestra tecnología actual no entonces una función segura te asegura que el único ataque efectivo es un o que podría ser efectivo con la capacidad de cómputo sería este sería un ataque de fuerza bruta no entonces cuando empiezan a romper esto estos lo que hacen es estudian la función y le encuentran alguna falla la función por ejemplo no y eso es lo que pasó un poquito con md5 lo que pasó fue que su función de lo que se llama su función de compresión tiene colisiones se puede generar algunas colisiones por ahí no y entonces lo que pasa es que se puede romper más o menos en 2 a la 107 me parece no que sigue siendo un tiempo es lo que te decía que está un poco rota porque 2 a la 107 es mucho menos que 2 a la 128 pero tampoco es un ataque súper práctico no 2 a la 122 a la 107 entonces a diferencia de lo que muchos creen md5 no es irreversible no digo no es reversible más bien no es que tienen un hash md5 cualquiera y entonces tú puedas fácilmente este regresarlo no lo que hacen en páginas como éstas como por ejemplo la de si buscas así directamente este de cript md5 lo que hacen es lo que tú decías es un ataque de que se llama con los rainbow rainbow tables no y ahí entra la primera cosa por la que está tan roto md5 no que md5 ha sido muy 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 mal usado no entonces un rainbow table es básicamente es alguien se puso a sacar todos los los valores comunes de md5 y apuntarlos entonces olas solito md5 siempre te va a dar un un valor no entonces a ver déjame ver aquí está lo que hacen estos es esto es una mentira no es que es un decryption no es cierto es te encuentran una pre imagen como te decía no te encuentran un valor que te dé ese no entonces al tener un diccionario que sabes que hola te va a dar tal valor pues lo que es una búsqueda la inversa básicamente entonces eso es lo que eso es lo que hacen está estas páginas nuestros servicios no pero si le das un hash de md5 lo suficientemente duro no te lo van a adivinar no entonces uno que esté en en este que no esté en los diccionarios no como ves ok y yo creo que este tipo de páginas pues van creciendo su diccionario conforme la gente va haciendo búsquedas ya se va quedando no si no lo tienen en el diccionario pues ya lo metiste ya se quedó ya es parte de de esa base de datos o de ese rainbow como te dices si le das el valor si le das el valor claro que si no entonces a ver ahora se ve el código pero igual mencionaste algo que me hizo ruido que que dijiste o sea no es tan asequible no a buscar esos valores pero no no es tan asequible a lo mejor para ti para mí pero pues estamos hablando de que pues ahí hay guerra entre gobiernos de modo que un gobierno no tenga poder de cómputo no si y ahí entra la segunda parte no o sea este este live se llama este hashings para passwords no y ahí entra la segunda parte lo que quiero comunicar es en primera pues hace falta hace falta entender como las bases de las cosas para saber cuándo si cuándo no usarlo no entonces m de 5 está roto en el sentido de que no sirve como firma digital por ejemplo no porque es muy fácil ayer una colisión no está tan roto en el sentido de un un puro que es si jasas tus cosas en m de 5 no es que cualquier que un cualquiera va a llegar o sea que tuvo yo vamos a llegar a romper un m de 5 cualquiera no y ahí entra también pues pues cuáles son los los steaks de tu sistema no hay sistemas entonces para la firma es donde estará jodido pero para a lo mejor guardar tus passwords no es lo que dices eso es lo que iba no es ahí voy para allá no o sea m de 5 desde que nació está roto para para guardar password o sea m de 5 nunca ha servido incluso sin todas las vulnerabilidades que tiene ahorita o que se han encontrado para su merge siempre ha estado roto para guardar pasos no sirve para guardar pasos no ni aunque no se le hubiera encontrado ninguna ninguna debilidad no pero eso mismo es cierto para ya uno por ejemplo o para ya 256 o para ya 512 porque no sirven para guardar pasos porque son funciones que no están diseñadas para guardar pasos no entonces la característica principal de estas funciones y de hecho que se crearon para eso es una carácter una de sus pilares de diseño es que deben ser muy rápidas no entonces la otra vez si yo hice una prueba en una computadora que no es esta que tengo en otro lado que puedo mi computadora podría calcular 500 millones de hashes por segundo no pues imagínate mi computadora podría calcular 500 millones de m de 5 por segundo no entonces pues si alguien motivado con con un gpu armado para eso por ejemplo mi computadora tiene un gpu viejito no pero alguien con un 30 90 ti o con una rueda 30 90 este imagínate cuántos hashes puede hacer por segundo no si mi computadora sin ningún este sin ninguna cosa para para generar password o para para romper password logra hacer eso un un array específico de hardware dedicado a eso es lo puede hacerlo y entonces ahí es donde entra el problema que que alguien lo suficientemente motivado va a romper m de 5 a 1 a 256 o cualquiera que se use que no esté diseñada para para guardar pasos no entonces y ahí entra el la primera cosa no entonces m de 5 está roto en cierto sentido pero desde que nació aquí está marco lindas y que el tiempo es infinito lo que no es infinito es la vida exacto y lo que se y lo que se y lo que se va a lo que va a pasar con 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 estas funciones es que eventualmente alguien lo suficiente motivado y con los suficientes recursos puede romperlas porque están hechas para no están hechas para para esto no y entonces pues aquí aquí es lo que te iba a mostrar no a ver déjame ver si si lo grande entonces vamos a hacer un un m de 5 import hash lib entonces mi valor mi valor va a ser un obviamente lo está haciendo de memoria no hash lib a ver si me acuerdo jajaja m de 5 este entonces m punto a ver creo que es así aquí está su nola no entonces con esto lo que les quiero mostrar es como que tan fácil es es encontrar este ola en un diccionario no que seguro está en todo los diccionarios del mundo no entonces este le voy a dar un m punto xd y vamos a ver si corre aquí está mi ex digest no si este si este lo busco en uno en un una página de esta de diccionarios es 99% seguro que está no entonces vamos a ver esto es lo que les decía de m de 5 que tan que tan roto está déjenme compartir 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 la pantalla completa completa y si 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 entonces es esa esa cadena que hice hola entonces es 99% seguro que ese hola esta aqui no entonces le voy a dejar aquí y A ver A ver A ver si no me falla este servicio A ver, ahí te agarran el live para que los demás Si quieren, pues lo puedan igual hacer, ¿no? Sí, mira, aquí está Aquí está, se encontró uno Digo, es muy probable que encuentre la cadena más fácil, ¿no? Aquí está el O la que yo generé Lo que acabas de ver es un pequeño extracto De una charla muy interesante que tuvimos con el invitado Te invitamos a ver la charla entera Visitando el link que pusimos en la descripción del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!